Carnaval 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 Me da pedir despresa, despensa, y que mira, viste y promesa, nos trovamos, después la entamite, va a atrapar el carnaval de mi, Espeza, espensa, espensa, guay y desprez Espeza, espensa, espensa, espensa La balía pack, 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 pace pie para atrás Anda en la balía pack, 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 dips de latí La balía pack, pack, back, va para atrás Desde la balía kaik, pack, pack,Autina Deben andan piran, así, duchin, para Vos tanta clas, canapanta clas, rumbo a nanta clas Hombre en Pará Carnaval ochenta y cinco ¿Quién está de Carnaval? Despensa de Camini ¿Quién está de Carnaval? Despensa de Camini ¡Opi en armonía! Despensa de Camini De calla, nada grita Despensa de Camini De calla de juventud Despensa de Camini ¿Quién deriva a pía? Despensa de Camini ¿Quién está de Carnaval? Despensa de Camini Despensa, nos trovamos Despensa, nos atrapamos Carnaval da Camini ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!